Música Saber lo que es amor, es un deseo En parte externa, en parte santo Lo que yo sé sentir, cuando te digo Lo que no sé expresar, cuando te canto Música Saber lo que es dolor, un viejo adicto Eterno inspirador, te ves como una estrella Está mejor, está conmigo, está contigo Cuando te alejas, estás cerca de mi Que está contigo, que está contigo Cuando te alejas, estás lejos Estás conmigo, que está contigo Cuando te alejas, estás cerca de mi Que está contigo, que está contigo Cuando te alejas, estás cerca de mi Música 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 Saber lo que es dolor, un viejo adicto Eterno inspirador, te ves como una estrella Música Estás lejos, que está contigo Cuando te alejas, está contigo Cuando te alejas, estás cerca de mi Música 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 ¡Gracias!